¿Qué es el campeonato de Aragón? Comenzé a patinar con cuatro años y con seis competí en el primer campeonato de Aragón, conseguí la primera medalla y a partir de ahí me planté el hecho de competir más en campeonatos profesionales. Yo creo que soy una persona muy abierta, me gusta mucho hablar con la gente, me encanta exteriorizar mis problemas y mis cosas que son por ejemplo el tema del deporte e intento siempre, siempre, siempre estar muy sonriente, intento siempre crear positividad. Yo como deportista me debo a todos los deportes, siempre estoy poniendo así todos los canales que hay de deporte, pero vamos, me encanta muchísimo el ciclismo por ejemplo porque además me propusieron entrar en tema del ciclismo, el patinaje de hielo, quizá el primero porque el primero claro, yo jamás en mi vida se me hubiera ocurrido pensar que podía llegar a ser campeona del mundo porque era una chica del barrio de Torrero con cuatro años que siempre decía que quería ser campeona de Aragón del mundo de España y llegar con 18 años, mi primer campeonato del mundo y conseguir ese título, quizá el primero. Yo nunca me he acostumbrado a estar en el podio y no llorar porque de la emoción que me decía en Bersela, si eres 15 veces campeona del mundo pero si te habrás cansado, no te cansas, es que no te cansas porque es lo más emocionante del mundo, el saber que estás arriba y que tienes a tu gente y que encima la gente lo valora, es lo más importante del mundo. Un reto, mujer contra hombre, patinadora contra ciclista y bueno lo hicimos en dos ocasiones, aunque perdí yo porque evidentemente era un circuito que era muy lanzado a mucha velocidad y bueno pues surgió, que se hizo y bueno me puse muy de moda porque la gente a partir de ahí tuvo el reto de seguir los reloquines, no es campeón al mano, es la chica que se retó con Claudio, el diablo rojo que le llamaban entonces, pues reaccioné con mucha ilusión porque yo entonces ya estaba retirada del patinaje de velocidad. A mí me faltaba ser campeón olímpico, me propusieron entrar en el Consejo Superior de Deportes y Real Federación Española, lo que pasa es que no se llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico Español y con la Federación Española de Patinaje, pero vamos, yo es un sueño que tengo ahí que desde luego no lo descarto, yo siempre digo que un campeón no es el que gana, sino es el que tiene esa ilusión por luchar día a día, por hacer ese deporte y no han llegado a ser campeones pero entrenan en las mismas horas y con la misma motivación y yo esa motivación ya no la tenía, con lo cual decidí retirarme lo más alto. Yo creo que en mi momento, a lo mejor no fue buen momento para retirada y para tema institucional, sé que ahora está cambiando todo muchísimo, que ahora están apoyando mucho más al deporte y creo que se están poniendo las pilas, pero no sé la respuesta exactamente porque en ese momento pues no lo sé. Yo daría un toque a todos los políticos, a las personas que están ahí, que están en el tema del deporte para fomentar a nuestros niños la base, sobre todo la base, porque si no tenemos una base luego no va a salir un futuro y hay que fomentar eso. Por hoy es para mí mi meta, mi deporte, que ha sido el amor de mi vida con lo que le debo yo, es que se promocione. Lo único que me queda de espina, fíjate, es ser pregonera de las fiestas del pila, nunca lo he sido, yo he sido de 150 pueblos diferentes, no solo en Aragón, sino en toda España. Tantaría hablar a toda la gente, a todos los apoyos que tengo y a todo el mundo, porque me he enterado que tengo muchísima gente que me apoya y eso para mí es lo mejor. En una época entre Almaray y yo, pues estábamos más de moda, las dos, y como teníamos más o menos un poco las mismas fracciones y tal, y nos confundieron en una tienda y bueno, a mí desde luego me siento muy orgullosa, porque para mí Almaray es tarabanzana también y sé que perfectamente defiende eso. ¿Pantarones, faldas o leggings? Faldas. ¿Flamenco o música house? Música house. ¿Ensalada o cordero? Ensalada. ¿Camisón o picardías? Picardías o nada. ¿En tu casa o en la mía? En mi casa. Muchas gracias. Hola, les deseo mucha suerte a mis compañeros de aragonesport.com. Un beso y gracias.